Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos, familiares. En esta ocasión quiero compartir este precioso canto, ya un poco viejito, un poco antiguo, pero que nos habla de una gran realidad, que es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Espero que sea de bendición y vamos a gozarnos. Gloria a Dios. Cordero, que bajaste del cielo A morir en la cruz para darnos la luz y también salvación Vertiste tu sangre inmaculada Con la cruz en mi maldad la borraste Jesús al morir en la cruz Hoy te alabo, Señor Hoy todo mi corazón Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador Que moriste por mí Aleluya Aleluya Señor 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 Con todo mi corazón Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí Hei Ahí Adiós Bien Mi Dios ¿Tú eres? Visión